Niño lindo, a ti me rindo, niño lindo, eres tu mi Dios. Niño lindo, a ti me rindo, niño lindo, eres tu mi Dios. Niño lindo, a ti me rindo, niño lindo, eres tu mi Dios. Esta hermosura es de tu candor, el alma me roba, el alma me roba, me roba el amor. Esta hermosura es de tu candor, el alma me roba, el alma me roba, me roba el amor. Niño lindo, a ti me rindo, niño lindo, eres tu mi Dios. Niño lindo, a ti me rindo, niño lindo, eres tu mi Dios. Niño lindo, a ti me rindo, niño lindo, eres tu mi Dios. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. ¡Feliz Navidad! 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 Gracias. Gracias. Gracias.